¿Qué tal amigos de YouTube? En este video les muestro cómo reproducir videos y fotos guardados en un Samsung Galaxy S4 en la pantalla grande de un Samsung Smart TV, sin necesidad de utilizar cables ni configuración adicional, siendo el único requisito que ambos dispositivos se encuentren conectados a la misma red Wi-Fi. Para esto, abrimos la aplicación video en nuestro smartphone, reproducimos uno de nuestros videos y tocamos la pantalla con un dedo, luego pulsamos el botón de All Share que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. En la ventana que se abre, seleccionamos nuestro Smart TV y listo. El video empezará a reproducirse en la pantalla grande del televisor. Bueno, eso fue todo. Si el video te fue útil, compártelo con tus amigos de Facebook o Twitter. O si tienes alguna duda, déjame un comentario. Hasta pronto.